El viento viene, el viento se va, una frontera, el viento viene, el viento se va. El viento viene, el viento se va, una frontera, el viento viene, 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 el v Por la carretera Suerte viene, la suerte se va Por la frontera Suerte viene, la suerte se va El hombre viene, el hombre se va Más trazo El hombre viene, el hombre se va Cuando volverá Por la carretera Por la carretera Por la carretera Por la carretera Por la carretera